Soy evicta a la fama, colapsaron tan solo con Defiraespa, colapsaste por mi debut, pero eso a mi no me afecta, me deseas perdiendo Pero tu eres mas flow, como en una pelicula de Xchon, tu eres el perdedor Ya bajate de tu nube, que te afectarai Cuando yo te gane, nadie puede con mi lagmaima Mamamana Mamamana Tio Uno Tio Uno Un cual ya te acaba el segundo Yeh 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 Este MV acabo con tu carrera Yeh 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 Black mana Amamos a la ma 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 Soy evicta, a las vistas, lo que digas no me importa, o me evicta Me surre en la ponte, y eso que apenas es mi debut Yo soy la espa, no existirán dos Y tense viejitas, esto es la evo evolucion Me surrare en otras Me surrare en otras Cansadita no estoy, de darles poquita fama Te arrastraré con mi Black Maima. Ma 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 maima. Esto evolucionó. Venimos a reinar, a esta es la revolución. Ma ma maima. No, no. No, no. No, no. Un cuán ya te acaba en segundos. Ejejejejejejeje. Este envi acabó con tu carrera. Ejejejejejejejeje. Black Maima. Tal vez esto les de risa y lástima. O esto les de cringe extremo. Pero me acabo de. Ejejejejejeje. Ejejejejeje. Surraré en varios. Ejejejejeje. Ejejejejejeje. Me los llevaré a todos como una Black Manga. Ejejejejejejeje. Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Gracias por ver el video.